Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno El día de hoy les traigo la segunda parte del video sobre los aviones de combate del conflicto del Beagle Espero que les guste En la edición anterior vimos los jets de combate que estaban en servicio en Chile hacia 1978 Ahora nos toca analizar los jets que estaban en servicio en Argentina Tanto en su fuerza aérea como en el comando de aviación naval Comenzaremos entonces con su fuerza aérea y más precisamente con los deltas Que por aquellos años sirvieron en cielos trasandinos El delta más emblemático en la fuerza aérea argentina de los años 70 Es sin lugar a dudas el Dassault Mirage 3 Que por aquellos años era el principal interceptor en servicio en aquel país Estos increíbles aviones de combate que demostraran su valía en 1967 en manos israelíes En la guerra de los seis días contra los países árabes Llegaron a Argentina entre 1972 a 1973 Con un total de dos unidades 10 monoplazas de la variante EA y 2 biplazas de la variante DA Como reemplazo de los veteranos Gloucester Meteor FMK-4 Y como complemento de los F-86 F-30 Saber Estaban dotados del radar Thompson CSF Cyrano 2 Beast El que le permitía detectar blancos hasta los 20 kilómetros Los datos aportados por el radar eran proyectados en un presentado frontal Thompson CSF Type 97 Además también disponían de un sistema de identificación amigo-enemigo IFF LMT-3560J El armamento de los Mirage 3 argentinos estaba constituido por el misil de medio alcance de guiado semiactivo Matra R-530 El que era utilizado en el depósito ventral Además de dos cañones de Fade 30 milímetros Es importante mencionar que los Mirage 3 argentinos del primer lote Que serían los que estarían para el conflicto del Beagle Solo podían utilizar un misil R-530 El que había tenido un paupérrimo desempeño en combate Dado que había sido diseñado para derribar bombarderos soviéticos a altas cotas en vuelo recto No para el Dogfight Por tanto en la práctica el único armamento real del que disponían eran sus cañones DEFA Sumado a esto a que solo contaban con tres puntos duros Los dos subalares que eran ocupados por los depósitos de combustible auxiliares Y el ventral reservado para el R-530 Ahora siguiendo con los Deltas Haremos mención de los excelentes IAE Daher Que era la versión israelí de los Mirage 5 franceses La Fuerza Aérea Argentina llegó a operar 39 Daher Sin embargo para 1978 recién estaban recibiendo sus primeras unidades Que para fines de ese año sumaban 9 cazabombarderos Un hecho que no puede ser pasado por alto Es que algunos de los pilotos argentinos Fueron formados en la base aérea de Chiclayo de la Fuerza Aérea Peruana Que operaba los Mirage 5 Los Daher eran como mencionamos la versión israelí del Mirage Construidos por ese país sin la esencia del fabricante Básicamente eran Mirage 5 salvo algunas diferencias en su aviónica No poseían radar Y su armamento estaba compuesto por dos cañones de 30 milímetros Pero a diferencia de los Mirage 3 EA Estos utilizaban dos misiles infrarrojos Shafir 2 o AI-9B Sidewinder Su misión principal sin embargo A diferencia de los Mirage 3 que eran interceptores puros Eran las misiones de ataque Disponiendo de una amplia panoplia de armas En 7 soportes externos Capaces de albergar 4000 kilogramos de armas Pero no todo era deltas en Argentina Ya que también disponían de los recordados A-4 Skyhawk Que tantas glorias escribirían en la guerra del Atlántico Sur en 1982 Argentina disponía de tres distintos tipos de A-4 Los A-4B y A-4C por parte de la Fuerza Aérea Y los A-4Q por parte del Comando de Aviación Naval de la Armada No eran pocas unidades dado que entre las tres versiones Somaban 91 aparatos 50 de la variante B recibidos entre 1966 y 1970 25 A-4C recibidos en 1976 Y 16 A-4Q recibidos en 1972 Para operar desde el portaaviones ARA 25 de mayo Era la columna vertebral del poder aéreo argentino Su principal misión eran misiones de ataque Los A-4B disponían de tres puntos duros para la sujeción de armas Mientras que los A-4C disponían de cinco Igualmente estos últimos podían utilizar misiles aire-aire AI-9B Sidewinder o Chaffir 2 El armamento de ataque era principalmente bombas de diverso tipo y cohetes También disponían de dos cañones Kohl MK-2C de 20 milímetros Y estaban dotados de la capacidad de reabastecimiento aéreo Que tan vital sería para ellos para enfrentar a la flota británica en 1982 Ahora es el turno de un bombardero El afamado English Electric Canberra El que llegaría a Argentina en 1971 Con un total de dos unidades Diez de la variante MK-62 Y dos en la variante de entrenamiento TMK-64 Fueron incorporados al segundo grupo de bombardeo con base en Paraná Pero para 1978 Fueron distribuidos en varias bases a lo largo del teatro de operaciones Disponían de dos turboreactores Rolls-Royce Abond RA-7 de 8.093 libras de empuje Con una velocidad máxima de 933 kilómetros por hora Un radio de acción de 1.300 kilómetros Y un techo operativo de 15.000 metros Además contaban con un armamento constituido por cuatro cañones de 20 milímetros Dos soportes exteriores y un almacén interno con capacidad de 3.600 kilómetros de armas Otro avión que no puede ser pasado por alto son los FMA IA-58A Pucará Desarrollado completamente en Argentina Y fabricados por la fábrica militar de aviones FMA Es un avión de ataque a suelo y motor Propulsado por dos motores turbohélices franceses Turbo Mecha De 1.013 HP cada uno Durante el conflicto del Beagle 17 unidades serían desplegadas en la Patagonia Argentina En las bases aéreas de Santa Cruz y General Roca Alcanzaban velocidades de hasta 630 kilómetros por hora Y su armamento constaba de dos cañones hispano-suiza HS-404 de 20 milímetros Cuatro ametralladoras FN Browning M.2 de 7.62 milímetros Y tres puntos duros con capacidad de 1.500 kilogramos de carga táctica Continuaremos ahora con los Moranet Saunier 760 París Más conocidos como Moranetas Se trata de un desarrollo francés de posguerra De un avión a reacción para la instrucción Argentina recibe 48 unidades entre 1959 y 1964 De los que 36 son ensamblados en el país En 1963 las Moranetas atajan una estación de radio naval En un levantamiento de la Armada de aquel año Disponían de dos motores Turbo Mecha Mabur Segundos De 880 libras cada uno Una velocidad máxima de 650 kilómetros por hora Un techo de servicio de 10.000 metros Y su armamento consistía en dos ametralladoras de 7.62 milímetros en el morro Y dos soportes subalares para bombas de 100 libras o también para cohetes La aviación naval argentina también disponía de 8 Aermaki MB-326GB Pelican Adquiridos en 1968 y recibidos entre 1969 y 1970 Siendo incorporados a la primera escuadrilla aeronaval de ataque Con base en Punta Indio Eran utilizados como medios de apoyo a la infantería de marina Y a la flota de mar Y para la instrucción avanzada de los pilotos navales Disponían de un motor Turbo Reactor Amtron Sideli Viper de 3.417 libras de empuje Alcanzaban una velocidad máxima de 806 kilómetros por hora Un techo de servicio de 14.300 metros Y su armamento estaba constituido por dos ametralladoras Browning calibre 12.7 milímetros Y una carga táctica de 2.000 libras para bombas y cohetes Finalmente mencionaremos los North American F-86 F-Saber Que fueron reactivados en 1978 Con un total de 15 unidades En la base aérea El Plumerillo en Mendoza Su armamento constaba de 6 ametralladoras Browning 12.7 milímetros Y 4 soportes con capacidad de 2.400 kilogramos de carga táctica Bueno amigos hasta acá con esta nueva entrega Espero que les haya gustado el video No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.